Hey que onda amigos, bienvenidos a Fútbol Arte Amigos, el día de hoy veremos como hacer dos regates del crack portugués Ricardo Cuaresma Y sin más que decir, comencemos Paso 1, jala el balón al lado contrario de donde está con la planta del pie Para engañar al rival que vamos a esa dirección Paso 2, con tu pie de apoyo dale un toque al balón con la parte interna Para regresar a la posición inicial y salir en velocidad Y así engañar al rival con nuestro cambio de dirección En esta jugada también puedes usarla para hacer un hermoso caño Solo hazlo en el momento exacto y te verás como todo un crack Paso 1, conducimos el balón a toda velocidad Para que el rival crea que vamos a esa dirección Paso 2, simulamos que le vamos a pegar al balón Y hacemos un recorte hacia atrás Con la parte interna de nuestro pie Y así el rival se vaya con la finta Y así el rival se va con la parte interna de nuestro pie Y así el rival se va con la parte interna de nuestro pie Espero que les hayan gustado estas jugadas Y que las apliquen en la cancha, en el campo, en las retas O donde ustedes quieran Y pues bueno también regálenme una manita arriba Y no olviden suscribirse si piensan que el fútbol es un arte Nos vemos en otro video Bye